Trapecio en su parte cervical y en su parte torácica. Después viene el romboide en su parte cervical y en su parte torácica que llega hasta abajo la escápula. Después viene el esplenium que no tiene nada que ver con el romboide. Después viene el gran complejo y este chiquito es el pequeño complejo. Acá tenemos la cervical, perdón, la cerrata cervical y aquí tenemos la cerrata torácica. Acá tenemos el gran dorsal, el dorsal ancho o latissimus dorsi. Chúpate esa. Y aquí tenemos el lomo transversal, ese. Y acá tenemos el brachiocefálico que tiene tres porciones. Cleidobrachial, cleidomastoideo, cleidoccipital. Por la parte ventral tenemos el músculo externocefálico que junto con el brachiocefálico forman la cavidad yugular. Por ambos lados. La cavidad de la cabeza. Tenemos el pectoral superficial que tiene su porción transversal y su porción descendente. Y tenemos el pectoral profundo o ascendente. Acá tenemos el músculo oblicuo abdominal externo que va así y bajo este va el músculo oblicuo interno que serían así. Acá tenemos el músculo intercostal externo que es para inspirar. Y tenemos por acá adentro que no se ve el músculo intercostal interno que es para expirar. Gracias. Gracias. Gracias.